Ya estamos de regreso, público querido, y nosotros seguimos con el cotorreo con estos jovencitos, estamos muy contentos aquí platicando, también de lo profesional y también de lo personal, ¿Verdad Pablo? Y bueno, también, ya que se nos está terminando el programa, pues queremos platicar un poco de lo que va a ser el partido contra el señor Ricardo Rayas de Zacatecas, bueno, un partido complicado, lo decíamos, Diego, porque, bueno, es un equipo que se ha, se ha adaptado a lo que quiere Ricardo Rayas, y bueno, aquí también Martín, que es el único de los jugadores que estamos, bueno, que estamos presentes, pudo entrenar con él algunas temporadas, coméntanos, ¿Qué es lo que puedes decir de Ricardo Rayas? Que es un profe que le gusta mucho el orden, que le exige al cien por ciento a los jugadores, y pues que tácticamente trabaja mucho. Oye, Martín, ¿Crees que vaya a tener alguna influencia en el que el entrenador Ricardo Rayas conoce las habilidades y también las debilidades del equipo? ¿Crees que tenga algo que ver en este partido que van a tener? No, yo creo que nosotros venimos haciendo las cosas bien, venimos trabajando, y como él, como dices, él nos conoce, pero nosotros también conocemos cómo trabaja él, y pues tuvimos mucho tiempo con él. Sí, claro. Bueno, ya también hay muchos jóvenes que acaban de llegar, o bueno, como por ejemplo, Emilio, que tiene seis meses, bueno, ya no le tocó entrenar con Ricardo Rayas, pero sí va a ser un partido muy importante, Emilio, porque, bueno, Zacatecas también va a ser de los que va a estar, me parece, peleando por los primeros puestos, sobre todo, puesto de Guilla. Sí, yo creo que va a ser un partido complicado, más que es visitante, y más que Zacatecas, viene desplegando buen fútbol, también le pasó lo mismo ahora con América en la Copa. Sí. Entonces, yo creo que ese partido, más por lo que dices, que de rayas, y el profe Mario, que casi tiene la misma base, y es el mismo, casi el mismo sistema de, de juego. A pesar de eso, yo creo que Zacatecas, para mí, es de los rivales más complicados que hay en en esta división. Perfecto. Bueno, rápidamente quiero mandar un saludo al señor Ede Reyes, salúdeme a los cuatro jugadores de alebrijes, y que rifen una playera. Es una. Y díganle al jugador castellanos, que es un excelente ser humano, y un gran jugador. Muchas gracias. Gracias. Ahora el amigo Ede Reyes. Gracias. ¿Quién es? Ede Reyes. Ede Reyes, un saludo. Mándale un saludo especial. Hola. Salud. Bueno, pues vamos, vamos a tener los números hasta el momento de cómo marcha la liga de ascenso MX, donde los alebrijes de Oaxaca, pues, ni más ni menos que se mantienen con el, bueno, no han perdido, que es lo bueno, ¿no? A veces el invicto dicen, no, es que también se tienen que ganar todos los partidos, pero bueno, aquí la cuestión es que alebrijes marcha en la cuarta posición, pero es un primer lugar, prácticamente todos están empatados, solamente la diferencia de los goles, y eso es lo que a lo mejor el profe Mario García quiere trabajar al máximo para que al final, pues, los goles no sean una excusa para decir, bueno, quedamos en posiciones más abajo de donde deberíamos. Alebrijes está en la cuarta posición, Dorados viene marchando como primer lugar, Mineros de Zacatecas, lo que decíamos, el equipo que van a visitar, después Coras, Alebrijes, la Universidad Autónoma de México, Zacatepec, la UDG y los Correcaminos, los ocho primeros lugares, ahora ya hay que recordarle a la gente porque a lo mejor algunos se quedaron también con la idea de que solamente pasaban los primeros siete lugares como hasta la temporada pasada, ahora ya con la expansión ya son dieciocho los equipos y pasan ocho, ya no hay primer lugar directo a semifinales, así es que ya todos van a jugar cuartos de final. Bueno, rápidamente un saludo que quieran enviar a alguien en especial, por favor, antes de ya irnos. Con confianza, eh. Con confianza, eh. Y no te engañamos, eh. Ay, no te engañamos. Familia, novia, amigos. A ver. No, también estoy soltero. ¿En serio? Ahí está, chicas, eh. No creen el amor. ¿No? ¿No eres bueno? No, te creas. Ya no. Ya no. Ya no. Pruebas chapulines y seguramente vas a conseguir un novio, ya verás. Yo te recomiendo. Yo te quiero saludar a mi mamá, yo creo que está viendo ahorita el programa. Le mando un saludo, que la quiero mucho. Un saludo, señora. No crea que lo estemos aquí, este, son sacando. Descarreando. Descarreando. Claro que no. Ah, ya me conoce. Ya, muy bien. A ver, un saludo. Yo, bueno, a toda mi familia allá en México y, pues, un saludo a toda la afición de Alebrijes, que ojalá me estén viendo. Claro que sí. Seguramente. Martín, ¿a dónde los mandas? Yo a mi esposa y a la afición. Claro que sí, a la afición. Tienes toda la razón. Muy bien. Yo, yo, yo. Ah, ese sí. Yo traigo. Y yo de comedí. Yo igual, para toda la afición. Que nos sigan apoyando en estos partidos y de visite el local, por favor. Claro que sí, así es como debe ser. Este sábado estuvo bueno el partido, no entró mucho presidente. Pero necesitamos más, público querido. Tienen que ir. De verdad, el ambiente se pone padrísimo. La seguridad está increíble, así es que no lo duden, apoyar el fútbol oaxaqueño y ¿qué más que Alebrijes de Oaxaca? ¿Algo que más? Claro que sí. No, nada más invitar a todos y que sigan también, obviamente, por las redes sociales de Alebrijes de Oaxaca, porque ahí van a estar también mantenernos al tanto del partido del viernes contra Zacatecas. Así es que mucha suerte, chicos. Y bueno, sí, los esperamos también, ¿eh? ¿Y qué creen? ¿Qué? Ya terminó el programa, público querido. Nos vemos esta mañana. Adiós. Adiós. Mi equipo. Ole, 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 en Oaxaca. Ole, 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 Alebrijes, Alebrijes. Sol, sol, sol. No sobrevivir. Mete gol, mete gol.